Con un novenario religioso, festejan a uno de los patrones de la ciudad. La parroquia de San José Obrero está de fiesta, y es que durante nueve días se estará honrando la imagen del papá del niño Jesús, el señor San José, con la quema del tradicional castillo de pólvora todos los días por la noche, una serie de peregrinaciones, la imposición de algunos sacramentos y el recorrido de los carros alegóricos el próximo 1 de mayo, último día de la fiesta. El ayuntamiento, por su parte, organiza una serie de eventos culturales, deportivos y artísticos en apoyo a la organización de la parroquia. El presbítero Miguel Franco pide a los habitantes no desvirtuar esta celebración con algún exceso en la ingesta de sustancias tóxicas, invitando a disfrutar de una manera consciente y llamando a la reflexión de los temas que se estarán abordando con ese motivo. La iglesia celebra en este 2015 el año de la vida consagrada y la diócesis también tiene su propio sentido en este año. Estamos en la diócesis celebrando el año de la vida en Cristo y del comportamiento social cristiano, por eso en los temas de predicación vamos a reflexionar sobre las bienaventuranzas y el compromiso social de las primeras comunidades, que son un testimonio viviente para todos nosotros que reconocemos que una fe sin obras está muerta. Invitamos ya a varios sacerdotes, viene el señor obispo Javier Navarro, el sábado 25 a las confirmaciones, dos tandas a las 12 y a las 4 de la tarde, y el día 30 a las 12 el señor obispo Felipe Salazar Millagrama, otra tanda de confirmaciones y la renovación de los ministros extraordinarios de la comunión. Y a estas fiestas que son unas fiestas de la ciudad, pues que nos apoyen para estar más unidos, y ahora que vienen los comicios electorales, pues puedo tener tiempo de reflexión para conocer a nuestros candidatos y a nuestros partidos y elegir al que pensemos que sea el mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!